El periodista Rodrigo Cornejo nos dice lo que preocupa del actuar de la ministra Norma Piña. Una vez puede ser un error o una casualidad, dos veces es ya una confirmación. ¿De qué hablamos? Del modus operandi de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. El envío de mensajes por WhatsApp a distintos personajes del gobierno de la Cuarta Transformación, primero a la secretaria de Seguridad en el marco de la discusión de la Guardia Nacional y ahora al senador poblano Alejandro Armenta en el marco de expresiones que él hizo rebatiendo los argumentos del Poder Judicial, confirman una sola cosa. El modo de operar gangsteril no está en ninguna otra parte más que en la oposición, por más que se esfuercen en decir lo contrario. La ministra Piña, aparte de tener entre su estructura del Poder Judicial a personas que operaron a favor de Genaro García Luna, parece haber copiado este modus operandi gangsteril de hacer alusiones a la familia de personas de la Cuarta Transformación, de ofrecer un toma y daca y negociaciones a cambio de juicios o fallos favorables de la Suprema Corte, entre muchas otras cosas que todavía no sabemos que sucedan. La propia ministra salió a confirmar que intimidó al senador Armenta en una carta que hizo pública agradeciendo a quienes, a pesar de este desliz, todavía la apoyan. Parece que poco a poco, entre más pública es la manera de funcionar de la Suprema Corte, más evidente se vuelve la corrupción y la intimidación que no solamente ella, sino jueces en toda la estructura de la Judicatura Federal, ejercen para que los cambios que ya son sociales de la Cuarta Transformación no se vuelvan jurídicos. Lo que está en juego y lo que defiende la ministra Norma Piña no es un cambio a una ley u otra, no es la interpretación de la Constitución, es impedir a toda costa que lo que el pueblo de México ya decidió en las urnas y en la sociedad se vuelva ley.